¿Cómo inscribirse al concurso Transparencia en Corto? Primero, ingresa al siguiente enlace cpceft.net diagonal concurso. Después, selecciona tu categoría, así seas un joven de entre 15 a 18 años o por otra parte de 19 a 25 años de edad. Posterior a esto, rellena el formulario con los datos requeridos y recuerda subir tanto tu video como tu guión. Es importante que aceptes el aviso de privacidad. Al final del proceso, recibirás un correo electrónico confirmando tu participación. ¿Así de fácil? ¡Así de fácil!